vamos a hacerlo un poco más serios amigos que tenemos que llenar contenido yo también flashe a cierto no hasta las 10 30 no jugamos valoramos no pero quedate igual ya fue ya está me va a andar sin dormir a la escuela todos contra mí básicamente tenemos una serie de animalitos acá y los invito a la página de esta tier maker puntocom si vas si encuentran algún tier bueno algún tier picante que me quieran pasar para que lo hagamos en vivo y eso los tiran en disco porque acá no tienen permiso de poner de poner nada en el chat pero lo tiran en disco y lo vemos si es divertido está buena la página tiene de todo no es muy vegano y de paso me conocen a mí loco capivara god yo mate un tiburón con una cuchara yo mate un tiburón tirándole piedras en el de forest amigo capivara god empecemos esto es una lanza les explico los tiers los estir porque están en inglés y ustedes no hablan inglés amigo los tiers dicen pintaría sus paredes con mi sangre pintaría sus no pintaría las paredes con su sangre es la primera o sea fácil esta dice me pegarían un par de de ese pero le gano estaría cerca pero le gano 50 50 peleado estaría cerca pero pierdo le pegaría un par de ese pero pierdo o me partiría en mil pedazos amigo y esto sería estaría muy asustado como para pelearle sed game just chatting no se está actualizando boludo me estoy enojando creo que sabemos todos igual no no me parece que no amigo te sorprendería con él te sorprendería esta gente a ver me está asustando ahora está ok gracias gracias ya lo visitó empecemos con el primero amigo una langosta literalmente o sea una langosta yo creo que la yo creo que la trac así loco trac de las que están ahí en el agüita nadando en la pecera en el en el coso una patada y listo una pisadita una langosta fácil amigo la agarras y la haces pero pedazos la haces a la langosta chabón hecha mierda no tiene chance o sea tiene dos pinzas pero si te agarran estamos en una situación estamos peleando ahí digamos frente a frente en no sé en un en un cuadrado en un rectángulo me entiende la pisas y listo chabón no tiene chance una cebra acá se pone un poco complicado con la cebra porque una cebra no va a entender que estamos peleando me parece no no va a entender o sea eso está parada y digamos como le explicás a la cebra que la querés cagar a palos sin que se ofenda como le decís bueno no porque te paras así viste te parás así la cebra no vos decís que entiende la cebra no amigo una patada eso está feo vos decís que la cebra entiende que nos estamos por pelear te mete una pilla te mata yo no yo no sé cómo le como la bajo a la cebra o sea qué pasa si viste hay acá en el cachete de la cebra la rompes o no una una cebra un caballo la rompes de una de una piña no no le importaría aguanta una banda yo creo que pero para no cuchillazo no estamos a las piñas amigos son bastante dura me parece que no yo personalmente yo de una piña no la bajo a la cebra el tema es que no creo que ella me gane a mí tampoco el tema es que yo no creo que ella me gane a mí porque si una patada me baja pero viste tenemos entrenamiento verde claro vos decís que perdería contra una cebra yo creo que la y encima tienen así el cuello la o sea no la puedes viste no la puedes una buena patada si puede ser yo creo que estaría cerca yo creo que estaría cerca es que claro yo no veo el edge para yo ganarle mente no puedo justificar una victoria creo que nos cansaríamos los dos eso asumiendo tienen pezuñas igual te pegan y te no quedan si una patada en eso estamos de acuerdo el tema que yo no voy a estar así parado esperando que me pate me entendé voy a estar estamos peleando no estoy así esperando dale a ver patear en la cara pero no sé cómo le ganaría me entendé te pegan y te no quedan creo que me ganaría pero por muy poco y bueno para desquitarnos tenemos un sherville estos se llaman sherville verdad las ratas estas que son así chiquititas no pero tampoco se posiciona tres años para fijar no pero yo no le voy a entregar la cola viste para desquitarnos de la bronca de la cebra hay un sherville acá creo que todos sabemos lo que puede llegarle a pasar este animal no hace falta ponerlos explícitos el yerbo la ratita de dos patitas no hace falta que nos pongamos explícitos con lo que le pasaría al yerbo si estuviéramos en un duelo uno versus uno y no podría escaparse por ningún lado vamos a dejarlo como que podríamos llegar a ver en qué espacio cabe un yerbo si yo lo agarro es fácil es fácil azul oscuro lo siguiente es un siervo tiene cuernos el siervo una patada y a la pared amigo lo dejas disparar un siervo tiene cuernos ellos suelen pelear entre ellos se pegan cuernos viste con ahí por las mujeres y todo nosotros tenemos dáctiles como se llaman estos tenemos dedos retráctiles retráctiles podemos agarrar ellos no saben hacer eso el tema es que lo agarro y que le doy un par de vueltas me entendés los cuernos que te dejó caro a podemos hacer un duelo podemos hacer un duelo parejo gracias lo que si era caro caro te mandamos un beso estos animales así grande de cuatro patas es difícil voltearlos amigo pero bueno el siervo tiene un cuellito un poco yo creo que el siervo es la misma situación que el caballo pero tengo más chance de ganarle incluso con los cuernos incluso con los cuernos tengo más chance de ganarle puede que si me meta uno igual 50 así puede que me meta un cuernazo puede que me mete un cuernazo estamos de acuerdo en 50 me parece es un siervito igual si tenés experiencia en monster hunter si es fácil yo creo que la experiencia en los videojuegos no te va a servir de mucho cambio una iguana bueno la iguana es esto es una iguana no es un dragón de komodo no es nada es una iguana de mierda es una iguana de mierda creo que la podemos hacer de contra mierda la iguana de hecho que tiene diente un poquito de diente capaz que tiene amigo así la cabecita así listo no tiene chance alguna una iguana me daría un poco de asco me daría un poco de asco agarrarle igual pero en una situación de vida o muerte ya está a casa la dejo como el como el bichito que pelea con las manitos lo dejo qué es esto esto es un cala esto es un calamar gigante o normal esto parece un calamar amigo cualquier animal que sea bajo el agua ya inmediatamente tiene ventaja porque viste ya están acostumbrados a nadar yo la nado hay un poquito pero mucho no un calamar puede que me joda un poco lo de que esté abajo del agua también puede que me joda un poco lo de que tratar de pegarle bajo el agua viste como pegar una piña en un sueño va así todo lento me entendé pero si le agarro un buen grip de la cabeza no sé creo que se me resbalaría también amigos 50 sin yo creo que me puede llegar a ganar amigo yo creo que me puede llegar a ganar por el tema del agua es 50 50 con el águila que águila amigo se me puede llegar a escapar y todo yo creo que me gana por el por las por las condiciones de la pelea por el agua más que nada le puedo llegar a retorcer algún tentáculo o algo pero no encima se va a resbalar amigo el siguiente es un oso el siguiente es un oso no esta esta categoría no esta categoría es de pete acá no tenemos miedo amigo esa categoría es de pete esa categoría es de pete no tenemos miedo de ningún animal acá peleamos contra todos amigo amigo es un oso no tenemos chance el oso me partiría en mil pedazos amigo un 80 20 vos ves alguna posibilidad de que yo a un oso le gane en cualquier condición mano a mano yo la verdad que no nasa listo no leo no veo más los animales me los pueden describir ustedes chico ni en pedo no tenés chance de ganarle un oso el oso es el depredador primal del planeta tierra te diría es un maldito tanque gigante de pelo y asesinamiento tiene unas uñas así tiene unos dientes así y siempre está enojado así que yo creo que claramente me partirían mil pedazos nada bien no hay forma de de que te gane hay un ruso que le ganó un oso a puño limpio sí pero hackeando amigo hackeando aguanta el frío no el oso es como dios más o menos el oso es dios literalmente lo puedes llegar a agarrar del cuello dar vuelta desparramar a continuación tenemos esto es un hipopótamo un rinoceronte un hipo el hipopótamo amigo creo que es creo que es sin sin exagerar el animal que más asesinatos a humano causa por año creo alguien que me chequee la source porque la fuente porque me la estoy inventando pero creo que se hacen fiesta en áfrica es el animal con más que creo que en áfrica se hacen la fiesta los los hipopótamo no no tenés chance amigo no tenés ninguna chance alguna son más rápido de lo que parecen encima los gordos porque ponerle también estaría la estrategia de corretear un poco hasta que se canse viste que significa modificar un emote se me tenés sí no no tenés chance 500 por año dice google creo que es el animal con más mortalidad humana es el hipopótamo no tenga chance porque encima le ponele que llego ponele que llego lo agarro de espalda y le mete una piña qué le importa qué le importa qué le importa se da vuelta y me parte al medio amigo qué le importa si le pego una piña ponele que le pego una piña me reviente igual no sé cómo te mata igual tiene uno tiene una boca así gigante que es modificar un emote amigo modificar un emote les agrega cositas a los emotes le pone unos lentes lo achata lo vimos ayer a eso de hecho cuando pones te sale una preview de lo que hace si lo clickeas o no si mira clickealo clickealo ahí te ahí te pone lo que hace antes de comprarlo fíjate cerrame eso el hipopótamo me revienta amigo esto que es una tortuga de mar una tortuga de mar mira si me agarra en el mar es una cosa distinta si me agarra en la tierra establezcamos las bases amigo en el mar o en la tierra es la pelea de ésta es una tortuga normal o es una tortuga de mar no a 50 50 no hay tal sapo buen buen emoción pero ganas igual te pega si a ver si estamos la tierra es re fácil venís así la das vuelta le saltas encima de todo el abdomen y listo o sea y ya te queda la sopa lista para comer vení la das vuelta y le saltas encima tuqui y agarra la cuchara y empezas a comer tranquilo claro la tortuga del sono de foro es re fácil le arrancas la cabeza creo que subestimas la dureza de un animal pero no sé si puedo venir y hacer así sacársela a la cabeza al animal pero en la pancita la haces pija me parece le agarras del cuello y la asfixiás bueno si no si tienen un cuello un poco esta es la seña que vamos a elegir un cuello un poco flaco y delgado que puedes llegar a agarrar y apretar y acogotar la tortuga literalmente puede llegar a ahorcar la tortuga me parece que sigue creo que le gato si creo que me pegan dos o tres pero luego las hacemos mierda y si está en la tierra acá arriba pero vamos a hacer como que es de agua vamos a hacer como que es de agua nasa dijo cuántos pesos serían 1 99 usd 700 pelas sub creo que está amigo esto es un tigre esto es un tigre si no les puedo decir mucho más yo creo que igual no no celeste no yo creo que igual viste una le porque no es un caballo ni un hipopótamo ni un oso o no no hay una le puedo meter al alga al tigre este loco una tenime un poco de fe amigo tenemos un poco de fe yo creo que una le puedo meter no no llegaría a decir que estuvo cerca digamos no iría acá pero es un tigre no te das el boxeador pesa menos que el oso pero te hace pija amigo pero a ver viene ponele a hagamos la película viene corriendo el tigre porque ninguno de los dos va a estar parado no tienen estamina claro eso es otro pero es más rápido que yo amigo es más rápido que yo ponele que viene corriendo no tú 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 ponele que yo viste ahí hago ahí para el costado y le meto una una cortita acá ponele qué pasa viene corriendo pero qué haces con las garras no ponele que hago así le meto una cortita amigo no has visto que entre cinco hombres jalando una soga no pudieron ni moverlo bueno pero yo no lo quiero mover amigo yo lo quiero cagar a palo son dos cosas distintas tú que es el mayor depredador que te haces amigo créeme que le pego una créeme que una le meto antes de que me baje estoy luchando por mi vida es ese instinto puro amigo a casi te digo no tengo chance acá luchando por mi vida amigo una le doy una le doy a ver anda áfrica no podés ganarle un tigre no yo no estoy diciendo que le voy a ganar ni mucho menos estoy diciendo que me una se lleva un recuerdo una recuerdo un recuerdo no un recuerdo mío se lleva un recuerdo mío se lleva loco streamer muere intentando pelear con un tigre ahora voy al zoológico acá en tucumán ahora voy a ir al zoológico llevo el celu hacemos streaming real life voy al zoológico y lo recontra cago a palo al tigre que tienen ahí te lo recontra cago a palo y te lo filmo con esa te lo filmo tú con y los animales más rápidos escapan de él no a ver eso es otra cosa eso es otra cosa estos animales están acostumbrado a eso dejame hablar con esa por favor déjame hablar estos animales están acostumbrado a eso están acostumbrando a que corran y ellos tener que ir corriendo y morderlos y coso cuando alguien se le para se le para de frente y le dice a ver dale a ver dale ahí se cagan ahí se apichonan me entendés ahí se apichonan ellos están acostumbrado a que uy un tigre un tigre corramos no y vos haces así y le dices dale vení y ahí ahí bajan amigo ahí bajan te tirás un rol como en dark soul y lo esquivás re easy eso mata elefantes e hipopótamos y lo pusiste al final y ahora tú dices que le das una piña guachidón de mierda viste un tigre matando hipopótamo y elefante no no sé si maten hipopótamo y elefante los tigres yo lo voy a dejar ahí amigo controversial pero lo voy a dejar ahí yo creo que tengo fe en que una o dos le meto y llegamos a los lobos a el lobo llegamos a el lobo nuevamente controversial pero yo creo que a cuatro a cuatro de cada diez lobos le gano loco el lobo diría si sabes que puede que tenga más chances que un lobo amigo yo creo que al lobo le podemos ganar huevo no ves national amigo es un perro es un perro un poco más grande el lobo es un perro yo creo que al lobo le podemos ganar claro es así la secuencia de vuelta los lobos están acostumbrados a que hubo y un lobo salís corriendo vienen de atrás pumba se te cuelgan de acá cagaste pero si viene y vos estás calzado cada que pelees con uno sacrifica un brazo para que claro exactamente eso le pones el brazo le decís vení come el muerde vos inmediatamente agarras tu otro brazo alrededor de su cuello agarras la pierna y te le subís encima y lo tenés ahí y le mordes la oreja para mostrarle quién es el más pijudo le tiene el bracito lo tenés ahí horcadito un suplex y ya está y cagó y con esta mano que te está mordiendo tenés que tratar de metérsela dentro de la boca para porque viste ándaselo con tu perro anda ahora dale anda a buscar a tu perro hace que te muerda y cuando cuando te muerde le metes la más para adentro más para adentro y a ella no le gusta y a ella no le gusta al perro que le meta qué cosa al perro no la mano amigos la manito che ahora pbp al perro para mí es así cuando te muerde le tratas de meter más adentro para decirle querés comer toma pumba le metes adentro y se ahoga se ahoga y listo y te deja yo creo que un lobo lo recagamos a palo amigo creo que a un lobo le ganamos cerca te llevas alguna pero creo que le ganamos tranqui así sin sin mucha súper bien amigo esto es un tucán a esto lo parto en 80 pedazos lo parto naranja no amarillo sí o sea si si sale en el plan si sale de acuerdo al plan es acá arriba loco pero yo también no me tengo tanta fe a mí mismo creo que es un poquito más para acá naranja tuco el lobo claro depende del mordisco loco depende del mordisco el tucán está liquidado no tiene es un es un es un logro así es un logro no un tucán amigo el tucán es el del pico grande amigo esto no tiene chance sorry pero ni siquiera sabe que estamos peleando pobre animal boludo tienen cerebro así el cerebro del bicho cuando se quiera dar cuenta que estamos en una situación de uno versus uno ya agarré y le retorcí toda la cabeza amigo no tiene chance no va ni a entender cómo le peleas y está en el aire no estamos peleando en un lugar cerrado amigo él puede hacer los dives estamos peleando en el en el warehouse de la serie esa de netflix que viste con fiorella la la de 100 100 men estamos peleando ahí en un en un lugar contenido amigo no puede irse a la mierda no puede sino yo también salgo corriendo chabón si viene un oso chabón no esto es un esto es un dragón de comodo esto es un comodo dragón si te agarra piedras desde el cielo no sabe es un animal no sabe hacer eso no sabe hacer eso gracias más no sabe tirar piedra los dragones de comodo o sea se lo ve remamado se lo ve recontra trabado y se lo ve remamado pero son malos son así de querer el dragón de comodo él te hace un suplex a ti te hace happy el dragón de comodo no tucu tienen veneno qué cómo que tienen veneno amigo es una lagartija debería estar acá mira cazan en serio chabón pero son chiquitos o no te muerden y te deshacen el hueso del brazo bueno a domby no me lo voy a tomar más en serio porque ahora me dice que tiene ácido también el dragón de comodo es el reptil más venenoso del mundo tarado son recontra peligroso amigo yo pensé que era una cosita así que agarraba y lo reventaba miden hasta tu cuello me están asustando amigo pensemos ahora en formas de que yo podría ganarle a uno por favor qué pasa si lo agarro debe pesar también se lo ve recontra trabado tipo se lo ve re grandote no lo puedo revolver a la cola no podés no puedo un c4 no no te muerdes listo listo está bien listo me quedó claro me quedó claro me gana el dragón de comodo bueno el rey indiscutido de la selva dicen los que saben para mí son unos vagos de mierda y yo les tengo muchas chances de ganarle esa es mi humilde opinión siempre que los veo están así en esta misma pose amigo siempre que los veo están echados así para mí yo le gano debatan debatan suple no le podés hacer porque pesa en la cebra es más difícil una cebra que un cómo bajas una cebra nasa ese es el problema con la cebra cómo la bajo cómo la bajo qué le hago una cebra yo para tirarla al piso me entendé por eso gana la cebra igual los pongo acá mientras charlamos no es este lugar final cómo hacen los leones para bajarla y porque van corriendo y le tiran encima yo no puedo hacer eso una patada ninja seamos serios amigos yo no tengo entrenamiento ninja hice un poquito de judo nada más cuando era chico con garras y colmillos que no tiene tuco no sé no no tengo colmillos en el cuello una piña con todo no lo comprobé no sé lo primero que preguntamos era si le podíamos meter un cachetazo en la cara la cebra y me dijeron que no dejalo en que te rompe la cara te rompe la cabeza hermano sí tenés razón pero al tigre si le pego al león por ahí no le pego porque tiene mucho pelo y eso le eso le cambie viste un poco le amortiguo a los golpes pero al tigre si le pego chicos al tigre si le pego al león si tiene tiene muchas garras y dientes como dijo lo we creo que me hace mierda le tiras el pelo esto es un águila uno de los depredadores más grandes voladores pero esta mierda come esta mierda no come humano come esto come yerbiles no come humano me puede llegar a meter un en un ojito capaz pero creo que le hacemos mierda viste viene daiviando ahí y cuando viene daiviando pum va un cortito en todo en toda la cara yo creo que le ganamos fácil me pega un par de embestida pero lo reventamos me parece naranja así creo que lo hacemos pija es un pájaro esto es un rinoceronte que literalmente es la armadura de la naturaleza es una armadura que camina y encima tiene puntas encima tiene puntas como para joderte un poco más es un rino es un rinoceronte me hace re pija amigo como lo bajas como lo bajas a esto no tenés chance está todo armado está todo con hueso corta me gano por otro lado por otro lado tenemos un snack para comer entre ronda y ronda para derribarlo a esto no no podés derribarlo a esto amigo tenemos algo de postre te gana te gana te gana tenemos salguito de postre un pajarito de mierda si este bicho no pudo este menos va a poder amigo un guisito que te potencia el daño un oso panda escúchame acá porque es controversial lo que te voy a decir amigo es un panda no hace nada está todo el día durmiendo comiendo está bien no no sé si le gano porque sigue siendo un oso chabón tiene sigue siendo un oso o sea yo si me acerco si me acerco un panda me hace mierda el tema es que él no va a venir a joderme a mí yo no voy a ir a joderlo a él él no va a venir a joderme a mí vos decís eso pero en términos de claro no si nos cagamos a piña entre los dos me hace mierda me hace mierda pegarle no me parece que acá hay un hay un caso en el que literal nos cansamos los dos y empatamos entendés que viven en montañas y por tener obesidad se caen y mueren está bien pero como lo mato a piña amigo le sigue teniendo garras siguen teniendo garras chabón si es verdad que ruedan por la montaña siguen siendo parientes de un oso yo creo que si yo me acerco me gana y si él se acerca a mí también me gana yo creo que tendría que mantener la distancia esperar a que se canse y una vez que está agotado totalmente agotado ir y darle un par de cachetadas o algo no tiene la fuerza no sé ahí ya estás hablando cagadas me parece panda panda versus human panda a pesar de su apariencia pueden ser peligrosos para los humanos son más fuerte que la mayoría de los hombres acá dice la mayoría yo estoy un poco más arriba y sus dientes y garras son peligrosos incluso los pandas son poco frecuentes los ataques de los pandas cuando lo hacen son feroces no sé ustedes están diciendo que es re gordo y re puto pero yo pienso que pueden llegar a sentarte son herbívoros o sea comen bambú no va a salir a cazarme por hambre ni nada pero en un duelo a muerte yo creo que me puede llegar a ganar amigo mira pone si para mí es 50 50 pero más que nada porque yo no me acercaría a pelearle y no dejaría que se me acerque son rápidos también pueden meter un pique el tema es que pican 5 segundos viste yo me escapo 5 segundos ya que ahí desparramado yo creo que 50 50 por una cuestión de respeto mutuo vos no me jode yo no te jodo no peleamos uy bueno llegó o terdude o terdude llegó no son rápidos como vos panda max 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 speed 130 kilómetros por hora el fiat panda no se asusten el fiat panda por si andan con ganas de comprar un auto el fiat panda está a 130 kilómetros por hora levanta en la ruta capaz que les interesa pero yo estaba buscando el animal igual animal 32 kilómetros por hora y un humano human max speed 13 kilómetros por hora 13 kilómetros por hora el humano usain bolt no va un poquito más rápido amigo 27 millas 43 kilómetros por hora bolt 43 kilómetros por hora o sea que yo levantaré 41 ponele si bolt llega a 44 casi yo andaré por 41 por ahí no creo que le ganamos al panda creo que al panda le gano solo basado en eso messi alcanzó la máxima de 37.7 en vape 30 me dicen los pibes del fútbol porque hablan de un club que se quedó afuera de la champions chicos porque esto es un hurón no es una nutria bueno igual lo hago repija amigo igual lo hago repija amigo que querés que te diga lo hago pija es una rata es una rata camón el 33 el no este chabón te deletea amigo este chabón si fuera un humano ¿está el humano acá o no? no veo el humano si fuera un humano sería 50-50 me entendés porque viste parejo estamos si fuera un humano está parejo viste depende del caso de cada humano el mono es como el humano pero sin ninguna barrera que diga pará lo estoy matando me entendés pará lo estoy haciendo pija no el mono es como un humano que te va a reventar es como los pibes que salen afuera del boliche remamado y cagan a patada al pibe en el piso justicia para Esteban justicia para Sebastián no me acuerdo como se llamaba el mono es como eso pero más todavía el gorila tiene 8 veces la fuerza humana creo el gorila creo que me hace re pija amigo y creo que puede agarrar también osea que le queres meter una piña y te hace la viste y te dobla la manito te hace la ah si tuqui toma y pumba y te mete otra el gorila hace OP como la mierda además si quiere te levanta y te tira yo creo que al gorila no le hago nada nada amigo ni lo veo y ya me deleteo por otro lado ¿qué es esto? este se ve como más tranqui tiene pinta de más tranquilo tiene pinta de que se puede volver loquito si un orangután también me gana el orangután no weón tuco tienen el doble de distancia que vos no llega ni estirado ya te pego el orangután es igual que el gorila orangután orangután a ver loco no sé yo creo que un par le metes uno de los monitos re tierno le deshizo la cara y mató a su cuidadora bueno pero uno amigo también hay un perro que te agarra y te revienta cuando te des cuidado mirá si son re chill pensé que era un un orangután y en pedo como que no yo creo que a esto le tengo chance amigo no viste el planeta de los simios yo creo que le meto un par son más tontitos me parece permitime esta es mi tier list yo creo que me gana pero un par le meto un par le meto en uno versus uno el brazo del orangután es más si pero lo agarro porque yo no voy a estar así parado tipo dale pegame a ver no yo voy a estar ahí viste entonces lo agarro y le meto una un intercambio de piña te deja kill busca travis el chimpancé amigo me van a bañar ese era un bebé como que le ganas si es con un bebé si le ganas le recaba palo amigo le recaba palo el bebé también quien es travis pero me van a bañar boludo travis orangután esa mierda deleteo a la para que no quiero ver ahí porque ahí ya se pone turbio este deleteo tragedia bueno pero ella no se lo esperaba esto estamos en una situación donde yo ya sé que nos vamos a ir a las manos me entendés yo ya entiendo que nos vamos a ir a la mano ella estaba sorprendida cuidado con eso no no hasta ahí no más hasta ahí no más ella la agarró por sorpresa que es esto una alpaca que es esta mierda una Perú alguien de Perú acá eso es más pequeño que el orangután y la mataron no yo creo que le pego un igual me gana eh no estoy diciendo que le gano estoy diciendo que tenemos chance de sobrevivir dos de cada diez alpaca canguro esta tiene el cuello un poquito más flaquito que la cebra yo creo que la cava de hecho como me pegaría este animal puerco es normal en Perú hacer guerra contra llamas pelea de llamas eso solo escupe yo creo que la hago mierda no no parece ni que tenga fuerza para patear esto a diferencia de un caballo que mira está recuadrado ahí está recalzado te pegan cuellazos pero le ganas y la entonces dejémoslo acá me va a meter un me va a tratar de meter un par ahí pero en una le metemos el suplex ahí y queda dura una patada y te hace caca no no sé si esta pega tan fuerte loco un tiburón acá ya partiendo de la base que estamos en el agua inmediatamente perdemos dos posiciones y de ahí partiendo a que es resbaloso y tiene unos dientes de la concha de su madre creo que no hay mucho para charlar acá es un tiburón amigo qué le voy a hacer está bien vos me dirás si a veces andan nadando ahí pero bueno porque no están peleando pero si vamos a pelear me hace pija me hace repija amigo corta no hay mucho que pensar un elefante no lo puedo voltear si lo pones boca abajo se duerme al tiburón no sé si voy a me va a dar el ángulo viste para darlo vuelta a esto yo no le puedo ganar o sea más allá de que él no me si el elefante te hace pija más allá de que él no me quise ponele que no me quisiera pelear ponele que el elefante diga no amigo no te voy a pelear no le gano no le puedo ganar los tiburones no duermen guachi no le puedo ganar o sea no puedo no me da el ángulo no me da la fuerza no me da nada para tirarlo para nada me le puedo subir arriba meterle el dedo en el ojo viste claro te mata sin querer literal por eso muere la gente contra los contra los elefantes sin querer pasa caminando ahí me mata es celeste serpiente acá creo que necesitamos una condición nueva que diga ganamos los dos ganamos los dos claro acá ganamos los dos o sea ella me muerde me envenena pero yo la agarré y la partí al medio ¿me entendés? nos vamos los dos depende del veneno si te muerde perdés y si no ganás es que si me muerde gano también porque mientras me tiene acá colgado la agarro con la otra mano y la hago pija ¿me entendés? pero igual pierdo ganamos los dos ganamos los dos contra la serpiente de hecho un poquito más yo porque depende del veneno amigo si no es venenosa me muerde y le gano si es venenosa ahí ganamos los dos ¿estamos todos de acuerdo? perfecto nadie estaba de acuerdo amigo esto es una estrella de mar y ni siquiera ataca no sé ni cómo come esto no sé ni qué hace en el reino animal esto esto flota está ahí existe 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 nada más no tiene ni ojo agarro y le meto en el medio de toda la boca la mano y la hago pija eso le voy a hacer no tiene chance por otro lado qué pasó con la serpiente y ahora qué es la serpiente está acá y esto está acá no sé no sé porque hay mucha gente que pelea contra caimanes amigo no me tires chau celeste hay mucho duelista duelista de cocodrilo en la zona de florida el tema es que debe ser duro bajarlo a piñas igual caimanes más o menos la del giro mortal claro ellos muerden y de ahí te meten el girito vos peleas contra caimanes pero sobreviviendo en una cuestión de sobrevivencia pelearía contra el caimán una mordida a velocidad supersónica digo que 50 a 50 no 50 a 50 no tampoco me des tantas chances amigo tampoco me des tantas chances porque todavía no le encontré la vulnerabilidad cuál es la vulnerabilidad del cocodrilo amigo no hermano celeste pesan una banda no celeste es mucho amigo la cebra para mí sí en una de estas dos tiene que estar porque claramente no le voy a ganar así eh vení pumba te pego y te gano pero no le podés hacer nada porque en el cuello no llegás a asfixiarlos te pegan colazo además pará loco no es el cocodrilo del ark son un poco más chill los cocodrilos son un poquito más chill son muy armados como para poder asfixiarlos yo creo que igual te le podés sentar encima escuchaste esta estrategia te le podés sentar encima y tipo lo agarrás de acá con este con esta lo agarrás de acá lo agarrás de acá de la boquita y le picas los dos ojos le picas los dos ojos son muy armados lo aprendí de wild frank su piel es dura también golpearlo es difícil para mí lo podés llegar a secar lo podés llegar a a cegar digo y que se muera de hambre te sentás encima se da vuelta y te muerde el cuello yo creo que un par le meto yo creo que un par le meto al cocodrilo sin ofender el caballo es una cebra no sé por qué está ahí está este animal dos veces quién hizo copipaste no sé por qué hay un copipaste acá el caballo es una cebra amigo si algo está un poco más calzado el caballo yo creo que nuevamente estamos parejo porque claro no sé cómo bajar un caballo me gustaría ver un video que no lo podemos ver en vivo porque creo que es brutalidad animal pero me gustaría ver un video donde una persona venga y le pegue una piña en la cara a un caballo loco una piña no que lo mate no que le corte el cue nada gore pero una piña a ver cómo reacciona a ver qué pasa y si es la roca alguien mamadísimo mejor digamos quiero cómo reacciona el animal a que le pum va una piña ¿me entendés? porque para mí no lo volteás para mí no lo volteás había visto algo que creo que el caimán si le tamás la garganta le tapas la garganta te deja de morder porque por ahí respira ah es la famosa sacrificio final entonces le meto el brazo hasta dentro del todo al caimán para que me deje tranquilo como con el lobo pero un poco sale mal digamos porque cierra la boca y listo me lo partió me lo partió en diez mil pedazos no sé me gustaría ver el video donde le dan la piña al caballo como para tener una referencia esto es un jaguar o una chita no sé qué es esto jaguar o chita uno de esos dos leopardo también puede ser leopardo creo que puede ser un poquito más fácil que un tigre es más chico de contextura es más chico sigue siendo más rápido o sea que correr no es una opción es plantarse y irnos a las piñas podrías ganarle pero no llegás me faltaría un poquito a alguno con una enfermedad terminal o muy viejo puede que le ganemos a uno en peak performance no pero le peleamos le hacemos el intento ¿me entendés? todo esto lo estoy haciendo porque el año que viene nos vamos de safari a áfrica y vamos a poner a prueba cada uno de estos tips cada uno vamos a ir probando a ver si les gano o no alguno que literal acaba de nacer ponele que lo puedo pisar cuando está saliendo del útero de su madre verde clarito con los caballos puede ser una pelea peleada para mí me parte igual con las uñas amigo no sé no para mí va acá disculpen que no estoy de acuerdo para mí me hace pija esto es una mierda eso es una mierda esto es una mierda literalmente agarro como en el forest lo abro así y le muerdo la cabeza lo como con la cabeza así primero la cabeza para eso suena mal que es un un nemo boludo es nemo no le ganas ni loco es nemo lo hago pija amigo un gato un gato va acá porque vos decís si es re fácil pero una se lleva al hijo de puta una arañada una arañada te deja imagínate que te araña todo cuando estás jugando nomás un par te mete un par te mete antes de morir pero es re fácil amigo hay que llamarlo a recles recles creo que prendió fuego a un gato hay que llamarlo para ver como le fue si hubo alguna herida de guerra ahí alguno te mete antes de irse pero también re fácil amigo what the fuck así son los viewers de este canal un par te mete pero creo que le ganamos fácil amigo este es el terror de los mares esto es un pulpo ya partiendo debajo del agua se lleva dos tiers un tier se lleva te coge te coge feo pero como ataca el pulpo amigo el pulpo es el que tiene un aguijón en alguna parte acá abajo o no no lo podes tocar además es gelatinoso no se porque tiene grip amigo el pulpo el pulpo tiene grip eso es el calamar el calamar tiene un aguijón el pulpo tiene grip amigo lo podes agarrar te come con un pico que tiene abajo de la cabeza tiene un pico abajo de la cabeza tiene un pico abajo de la cabeza en la boca es verdad que se le suele sacar cuando lo vas a cocinar pero es así es una cosita así en medio de los tentáculos tiene un pico voy a decir que me gana amigo me gustaría igual nuevamente no lo vamos a ver me gustaría un video donde un humano venga y le mete una piña en la cabeza de todos estos animales menos de los chiquitos que están ahí arriba y frágiles no me molestaría ver un video donde venga un humano y le mete una piña en la cabeza vamos a tomar un traguito de agua no me molestaría ver un video donde venga un humano y pum le doy un cortito si no no le podes pegar porque esta bajo el agua yo pienso que igual le muerdo un tentaculo loco algo un recuerdo se va a llamar un recuerdo se va a llevar para porque no tiene cooldown eso gracias dombey por hacerme dar cuenta que la cagué eh channel points rewards editar ahí está gracias igual te llevas tu otro trago de agua te peleas con un pulpo y pum se vuelve un H no amigo directo en discord mostrando eso no 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 vamos a mostrar animales siendo heridos acá yo creo que un tentaculo le muerdo igual yo también tengo dientes amigo no se olviden de que es una herramienta de combate esto carambolas me tengo que ir a dormir vale dombey justo te salió una voz en español amigo yo creo que el cangrejo lo hacemos recontra pija los cangrejos gigantes solo existen en pokemon amigo el cangrejo más grande que he visto en mi vida es así y son los que salen en la pesca la pesca marina esa de la pesca marina de Alaska los cangrejos eso lo haces pija igual amigo busca cangrejo rey eso cangrejo rey eso lo de la pesca marina bueno son un poquito más grande que lo que yo decía son un poquito más grande de lo que yo decía pero le metes un pero que me va a hacer o sea me entendés que me va a hacer me va a dar miedo nomás mirá el mirá la manito que tiene me va a pellizcar acá un dedito amigo encima oh que rico que sal está bien son un poco grande pero que me va a hacer nada debe tener un crunch un crunch muy satisfactorio pisarlo boludo va a hacer viste y que rico igual este no es un cangrejo rey es un cangrejo de mierda estamos de acuerdo lo hago pija un perro acá tenemos que decir si es este perro de la foto o lo dejamos a la imaginación pero yo creo que primero a este perro lo hago pija a este perro lo hago pija mirá lo que es es una mierda no sé ni qué raza es esto es el típico perro cara de boludo es el típico perro cara de boludo pero incluso perros más grandotes yo creo que los boxeas da igual que perro de naranja para arriba yo creo que acaba el perro le abre toda la mandíbula tú se imagina que es Kratos cuando ve un animal mitológico en el God of War si es un pastor 50-50 el pastor es God igual un golden retriever chiquito parece más pija lo hago todavía no igual el perro es la que te digo que te muerda y ahí le metes más adentro literal porque esta es la boca del perro esta es la boca del perro viene y te muerde ahí tú que el bracito le metes más adentro y se le abre toda la boca y queda como no entiendo no entiendo no estoy acostumbrado a esto y listo y de ahí ya lo haces pija es la misma estrategia que del lobo pero el lobo da más miedo así que el perro se queda ahí esto es un pavo real y literal nuevamente es un pájaro no entiende no, no te tenés que ir porque faltan 7 animales amigo esto es un pavo real suerte contra los animales no te tenés que ir faltan 7 animales esto es un pavo real lo hago recontra pija no tenés chance una oveja amigo a una oveja la mato a una oveja la mato a una oveja ni siquiera me pega ¿cómo te pega una oveja? es como un caballo pero más suave ¿cómo te pega una oveja? la mato, la hago re mierda no sé cómo, pará del cuello o algo o la agarro de las patitas y se las quiebro todas no sé para mí para mí le gano fácil a una oveja no se merece estar acá los delfines te pueden ahogar un cisne también es un pájaro ponele que me meta uno ponele que te mete un picotazo ¿cómo se denuncia por maltrato? no, no podés amigo acá solo es con maltrato contra las minorías los animales no importan nos vemos con E a un cisne ponele que te mete un picotazo tiene un cuello re lindo y re retorcible se muere ¿esto es lo que parece ser una lechuza? o estoy viendo como el orto ¿qué es esto? ¿esto es una lechuza? animal una lechuza pájaro no sabe atacar es un animal un ave no entiende estúpido esto es una ballena no sé qué querés que le haga a esta criatura la puedo mirar de lejos nada más porque donde se me acerque me retuerce todo me lleva a pasear en sus corrientes marina no tengo chance de ni siquiera soplarla es una maldita ballena gigante una ballena amigo no le puedo ganar estos animales parecen re chill pero creo que son carnívoros y creo que son un poco hijos de puta las focas las focas comen pescados algo de guerra tienen aún así creo que la podes cagar a patadas aún así creo que la podes cagar a patadas me parece o sea porque no tampoco es rápido o sea si estamos en el agua sí si estamos en el agua te deletea literalmente no tienen patas se diseñaron con con aletas en todas sus patas en el agua es otra la historia pero esta está afuera del agua así que vamos a tomarla como que estamos fuera del agua hola pencala afuera del agua yo creo que a una distancia prudente le podes dar varias patadas en la cabeza hasta que es hasta que eventualmente colapse y ella se te va a acercar de a poco así así y mientras tanto le das patada 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 y hasta que cae y se rinde me parece creo que a la foca le ganamos amigo un pato no tiene chance ni siquiera de de arañarme porque estos animales para dejame que estemos todos de acuerdo estos animales no tienen chance ni siquiera de arañarme chabón sin ninguna cicatriz estoy seguro de que los asesino a todos a todos a todos el pato bienvenido al club no tienes chance ni de tocarme porque ni siquiera tiene el pico como para lastimar tiene el pico plano que me importa una vaca chabón yo creo que la vaca es o 50-50 también por una cuestión de cansancio emocional de parte de los dos o me gana si se llega a tropezar y se me cae encima puede que hasta me gane la vaca porque yo no veo forma de matar yo a una vaca con mis manos salvo que nos pongamos gore y le entre adentro de la boca y le arranque los stones pero eso es muy anime amigo eso es muy anime amigo pero la única que veo es esa y chao nos vemos besos a todos gay pride chao homero que descanse vaca yo diría que te gana pero tienen alta paja hasta que de vivir no se porque ahora que lo pienso con esa que te acabo de describir porque la vaca si tiene diente no? si tiene unos dientes así rectangular enorme me parece la de meterle la mano y extraerle sus interiores para afuera es muy descabellada es muy descabellada yo no veo como la puedo cagar a piñas a una vaca honestamente no y además tienen los toros también amigo yo creo que tienen chances de ganarme acá no hay un toro pero tienen los toros tiene sentido pero no se que tan fácil sea no me parece que es muy anime esa creo que me gana creo que me gana ven cala hija de puta todo bien querida como estuvo tu jornada del fin creo que me gana pero pero no fácil o sea nuevamente repito me gustaría ver videos de gente dándole piñas en la cara a las vacas como para tener una referencia seguro que hay tiktok de eso boludo hoy en día que los pibitos están resacados en tiktok que hacen las repelotudeces por view estoy seguro que hay videos en tiktok de gente que se acerca a un animal y le mete una piña amigo hasta que los banean por abuso de animal pero que hace una vaca si le das una piña nada se queda ahí te mira no entiende creo que me gana por poquito yo creo que tienen el cráneo re duro no creo que le hagas mucho con una piña a no ser que seas una bestia como la roca no no creo que le gane y la otra que te pueden llegar a tirar es quebrarle la pata viste pero van a estar en una situación de que se van a estar moviendo no es que va a estar así quieta y le vas a poder dar la patada perfecta en la rótula para darle vuelta a la pierna para atrás me parece que no no da para para romperle la pata cagarle a patada la panza también no pero tienen todo el costillar ahí no sé creo que me gana el delfín yo creo que nos haríamos amigos con el delfín y no pelearíamos nos iríamos a tomar algo creo que en un combate a muerte con un delfín terminaríamos formando una hermosa relación de amistad porque no veo ni cómo me mataría él a mí ni cómo lo mataría yo a él realmente o sea lo agarraría y lo sacaría del agua es la única forma que veo de matarlo es el único animal subacuático de acá que puedo llegar a agarrar y sacar del agua bueno la tortuga también igual son re agresivos los delfines pero con qué te matan si tienen un piquito de mierda el delfín te culea y te lleva al fondo del mar para seguir culeándote vos decís que no es 50-50 yo contra un delfín yo así calzado contra un delfín te culea y te lleva al fondo del mar para seguir culeándote son agresivos no sé yo me tengo fe con el delfín boludo no tuku yo no sé cómo lo mataría igual no viste lo turbio y peligrosos que son los delfines buscan youtube delfines pongo delfines en youtube y me va a salir lo turbio y peligrosos que son para mí me van a salir puras boludeces de parques acuáticos seguramente tiene razón nasa bueno pero tampoco es que me despedaza el delfín no está acá con el tiburón y la orca y el elefante y el gorila está tranqui está con la vaca porque nada es un delfín amigo no puede ser muy agresivo que saludas stream elements si a vos no te hablo ninguno de los dos te hablo a vos verde y por último en este tier list de asesinatos de animales está la cabra la cabra que es pequeña ágil tiene dos cuernitos pero es un caballito chiquitito yo creo que le gano boludo yo creo que a este si le gano verde no la cabra te hace bosta a ver por qué tiene alta potencia pero que me... y la agarro del cuello amigo un cuernazo y para el lobby igual encaran con una fuerza que si te agarran te hacen mierda me están haciendo pensar si lo esquivás y le pegás cada rato bueno quizá a ver loco cabra cabra déjame que me inspire ¿sabes que no la miro y no me da miedo? además tiene los cuernos para atrás tipo si me quiere pegar un cabezazo tiene que meter la cabeza bajo tierra más o menos para pegarme con los cuernos no viene corriendo y te mata hay video en youtube de cabras encarando auto y lo hacen mierda le pongo sí más y más el Ese es el God Simulator, boludo. No sé yo, eh. Hola. Amigo, esto tiene unos cuernos. Que esto sí me dan un poco más de miedo. Quiero ver esa foto. Es hora de salir. Es hora de salir del carro. Salir del carro ahora. Salir del carro. Mirá dónde se paraba, boludo. What the fuck? ¿Nas ganas de entrar tenían? Te aniquila, te destruye. No sé, eh. No me dan mucho miedo. Yo creo que tengo buenas chances contra una cabra. En una pelea de muerte, loco. Estamos hablando de pelea de muerte. Yo no voy a estar parado para que me encare y me rompa. ¿Me entendéis? Yo no voy a estar parado para que me rompa la cabra. Hay un problema acá de conceptos. No es que voy a estar así, diciéndole Benicho Kame. Yo voy a estar jugando a Melak toda. Goat Braking. No, Braking. 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 Rompiendo, car. Yo creo que a una cabra le gano, loco. Controversial, pero creo que la cago bien a palos. ¿Me puede llegar a pegar? Sí. Creo que está cerca. Pero es mucho más chica que uno de estos animales de granja grandotes. Y lo boxeo. Amigo, ¿y el delfín? El delfín quedamos de acuerdo en que me ganaba porque aparentemente son muy malos. Cuando encaran creo que se bloquean mucho, así que me parece que es un poco fácil. Claro, porque tienen que mirar para abajo, chabón, para encararte. Y ahí te mueves así un pasito por el costado y listo. Y listo. El delfín dijeron que me ganaba. Esta es mi tier list, amigo. Si ustedes creen que ustedes les iría de manera distinta contra un animal. El delfín es el terror de los tiburones. ¿Por qué es el terror de los tiburones? Si no sabe pelear el delfín, amigo. Sacale captura y pasale al Discord. Save or download.